Las palabras de hoy son Isaí y Abinadad Primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 8 Isaí del hebreo Yisai Tal vez Jehová existe Descendiente de Judá y nieto de Boaz Isaí tuvo ocho hijos de los cuales David era el menor La lista del capítulo 16 son los nombres siete Pero el octavo había sido Eliud quien había muerto sin dejar herederos Isaí tuvo dos hijas o hijastras Vivía con su familia en Belén cuando Samuel por orden divina Fue para ungir a David como futuro rey de Israel También más tarde cuando huía de Saúl David teniendo por la seguridad de sus parientes Tomó a sus padres y lo llevó a Moab Y los puso bajo protección del rey de ese país Las escrituras no mencionan la muerte de este notable padre de David El siguiente nombre es Abinadad Del hebreo Abinadad mi padre Dios es generoso O padre de la nobleza Hay cuatro personajes en la Biblia con este nombre El primero es hombre de Kiriathjearim En su casa permaneció el arca durante veinte años Después que los filisteos la devolvieron Número dos Un hermano de David Número tres Hijo del rey Saúl muerto en batalla Y número cuatro Yerno de Salomón Y padre de uno de los gobernadores de distrito Y proveedor oficial de la corte Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo Cada día más de su santa y bendita Palabra Palabra Una parada.